Tenía que creer en eso desde esa noche El viento le limpió la cara yendo al oeste Cantaba una canción sin tiempo en el estrigo El tren que la llevó a los sueños que había perdido Y cuando abriste la ventana y te encontraste esa mañana Tu invierno ya se había ido de tu pobre corazón Tu pobre corazón y ya sé que te duelen las piernas El treno dormida en cuatro noches Es eso que importa una mierda Esa es tu luz, esa es tu luz, tu luz Tendrás que estar bien despierta para encontrarte Pensó cuando se estaba haciendo de aquello parrete Y se dejó tocar el alma por ese pibe Que ausente todos los mandatos cuando se ríen Y cuando abriste la ventana y te encontraste esa mañana Tu invierno ya se había ido de tu pobre corazón Tu pobre corazón y ya sé que te duelen las piernas De no dormir en cuatro noches, de no dormir Ya sé que te duelen las piernas, de no dormir en cuatro noches, de no dormir en cuatro noches Ya sé, eso te importa una mierda Nena, eso es tu cruz Esas tu luz, tu luz 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 Y cuando abriste la ventana y te encontraste esa mañana Y cuando abriste la ventana y te encontraste esa mañana Por eso ya se había ido de tu pobre corazón El importancia y de no dormir en cuatro noches, de no dormir en cuatro noches El importancia y de de no dormir en tres noches, de no dormir en cuatro noches, de no dormir en cuatro noches ¡Suscríbete al canal!